Continuamos con la configuración del JDK. En esta clase voy a mostrar cómo configurar el JDK en Eclipse en vez de tener el JRE. Nos vamos a Windows, Preference, buscamos Java, en Java seleccionamos Instalados JRE y acá tenemos marcado el JRE 1.8, la versión instalada en las clases anteriores. La idea es quitar el JRE y agregar el JDK. Vamos a hacer un clic en Agregar, seleccionamos Standard Virtual Machine, Siguiente, y acá en Directorio vamos a buscar la ruta. Lo tenemos en C, Program File, nos vamos a Java y seleccionamos el JDK, importante el JDK, Aceptar. Bien, y finalizamos. Ahora faltaría marcar el JDK para que quede por defecto y el JRE ya lo podemos eliminar. Se selecciona y se elimina. Aplicamos y aceptamos los cambios. Ahora tenemos configurado el JDK en vez del JRE. Vamos a revisar la instalación de Maven que trae por defecto, Eclipse, nos vamos a Windows, Preference, buscamos Maven y hacemos clic en Instalación. Bien, y acá tenemos el Maven Embedido, la versión 3.3.9, una versión bien actualizada. Ahora, si no queremos trabajar con esta versión, simplemente se agrega una instalación. Acá lo vamos a buscar a la ruta base o home de la instalación. Lo seleccionamos y marcamos S y desmarcamos el Embedido. Pero de todas formas, el Embedido es una versión completa y podemos trabajar con Maven en Eclipse. Bien, ya tenemos completamente configurado el IDE, por lo tanto estamos listos para empezar a trabajar. Quedamos hasta acá y cualquier duda que tengas lo revisamos en el foro. ¡Hasta la próxima!